Hola, soy el Duende Verde, y si no te suscribes, y no dejas tu like, iré a donde estás, iré por ti, así que será mejor que dejes tu like, y te suscribas, y chupres. Para tener todo lo que tú quieras, mientras en el mundo, quiero obligarte a escoger, ja, ja, ja. ¡Vamos! 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 Como pueden ver vamos a pelear contra el duende verde, vamos, toma eso, lo voy a vencer Es que está muy fácilmente, a dónde vas, toma eso Oh, esto está un poco difícil, ¿eh? Vamos, yo puedo Yo puedo Yo puedo Este duende está difícil de vencer Pero verán que yo puedo Ven aquí duende Me pegó Vaya Sí que está difícil Vamos Vamos Ahí está, ahí está ¿Dónde vas duende? Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo No No puedo Sí puedo Sí puedo ¿Qué fue eso? Está lanzando su bomba calabaza A ver, vamos Correr Está muy difícil Ya casi Ya casi Ya casi Oh, está difícil Ay, no podré No puedo, ayúdenme Ayuda Logré hacer algo ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ay no, cago Como que no me siento No me siento bien Creo que es hora de Voy a llevar duro Ahora Ahora es mi turno Vamos a darle Esto va a estar épico Porque yo soy bien profesional En los videojuegos Y ese, ese tal Este, este rapa No puede Pero como yo soy Arturo El crack Yo podré Contra este duende Ay ¿Qué pasó ahí? A ver ¿Dónde estás? Duende Ven aquí Duende Pero ¿Cómo está esto? A ver Toma eso ¿Qué acabas de hacer? Yo creo que Yo le estoy Bajando la pita Ay no Ay no No Aguanta Carnita Me va a matar Ah, pero Con el de una Anita Dejaste que la vida Ahora Vas a ver Como este Dónde una lección Para dónde Aguanta Aguanta Carnita A ver Creo que La nano De la De la araña Debajo Vida Claro Creo que Sí A ver Pero antes Vamos por la araña Que nos Hube la Ay En la Una bomba A ver ¿Qué Cállate? ¿Qué pasó ahí? X X X X X X A ver Vamos a ver X X X X X X X No No Me va a matar X X X X X X Ay no Esto está muy Difícil X X No 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 Arturo No será vencido Porque yo soy El profesional Aquí X X X X Ay no 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 Aguanta Aguanta La arañita Creo que está del otro lado Esto está muy difícil No No Por favor No 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 me mates No me mates Listo Ya me recupero un poco Vamos a demostrar Que yo soy el mejor Por favor A ver No se como vencerlo A ver Vamos a hacer el combo Que nos dijo La arañita No Me va a matar Me va a matar Vaya Este de los juegos Más difíciles Que he jugado A ver A ver A ver Es que no se como vencerlo No Saben que Ahora es mi turno Ahora si Yo si lo venceré No que Nadie sabe vencer A este duende verde Déjenme mostrarles Cómo se hace esto Ay Que fue eso Le mostraré Cómo se hace Yo Porque yo soy El mejor jugador Ven aquí duende Me va a matar Yo soy el mejor Así que no lo hará Porque yo Hice juzgar Toma esto duende Espere ¿Dónde se fue? Ay Ya va a lanzar Sus bombas No es nada Si Ay Me está ahorcando No 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 ¿Qué acaba de pasar? Perdí en serio ¿En serio? ¿Tuve que perder? ¿Tuve que perder?